Yo pensé que con una rosa te enamoraría Creí que con una posta ya no existen detalles No hay mantras que puedan conquistarte a mi Yo pensé que con una rosa te enamoraría Creí que con una posta ya no existen detalles No hay mantras que puedan conquistarte a mi Un poema y una canción que te dedique a ti Ya no hay nada que te impresione, que te conquiste Algo tan triste que me lleva a la frustración Es un deseo que me abandona Desierto que desaparece, la luz en la oscuridad Mis ojos brillan por ti Hoy me di cuenta que tú lo que quieres Lo que quieres acción rápido Que no te saques a pasear ni nada Rápido, que te comas rápido Que entre bien adentro de ti Que te llegue el vientre Que te siembre como hago siempre Si a ti lo que te gusta es maltrato Mala eres pelo, azotarte un buen rato En un arrebato Que se quite tu rato, yo soy el que mato Yo pensé que con una rosa te enamoraría También creí que con una aposta Ya no existen detalles Semejantes que puedan conquistarte a mi Yo pensé que con una rosa te enamoraría También creí que con una aposta Ya no existen detalles Semejantes que puedan conquistarte a mi Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mi Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mi Me miro al espejo y pienso que se me ha olvidado La forma de tratarte bien Se me acaban las esperanzas hoy Solo contigo me he sentido tranquilo Te pido que me quieras como yo te quiero Me desespero tanto y no aguanto a mí Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti Que puedan conquistarte a mi Ni un poema, ni una canción que te dedique a ti